Caramelo de chocolate, empapame así, como un pionono de vitrina, enrollame así, con azúcar en polvo, endúlzame, es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, vamos que ilumines, con power, con power, con power, yeah.